Una de las ideas que teníamos muy clara desde el principio era que todos los datos que utilizáramos pudieran ser reproducibles en cualquier lugar del mundo. Creo que una de las ventajas es que la investigación se convierte en más eficiente al poder reutilizar los datos de otros investigadores. Poner a disposición del resto de los investigadores los datos que hemos utilizado para poder comprobar su veracidad.